Hay muchas acciones que platicar, que se están realizando allá en el municipio de Pinotepa Nacional y en esta mañana agradezco que nos haya tomado la comunicación el presidente municipal de esa demarcación, el doctor Antonio Marbel Jiménez Mesa. Presidente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Wilmer. Saludos a ti a todo tu auditorio, Radio Escucha. Pues bien, vemos a través de redes sociales, a través de diversas publicaciones que se continúan estos trabajos allá en Pinotepa Nacional. Este fin de semana se tuvo ahí un encuentro con las autoridades auxiliares, autoridades, agentes municipales, agentes de policía, que tiene que ver con el sistema del DIF municipal, estos programas de asistencia alimentaria que aquí hemos platicado, que se están llevando a cada una de las comunidades de Pinotepa Nacional. ¿De qué trató este encuentro, presidente, ahí con las autoridades auxiliares? Sí, efectivamente, Wilmer, el fin de semana, el sábado pasado, estuvimos una reunión ahí en las instalaciones del DIF municipal, se invitaron a todos los comités que se encuentran dispersos en todo el municipio, justamente del programa de asistencia alimentaria. Por supuesto, algunos comités fueron acompañados con sus autoridades auxiliares, agentes municipales, y la verdad, muy amena la asamblea, la reunión formativa, para capacitarlos sobre el plato del buen comer, sobre las reglas de operación, las ventanas de oportunidad que hay con estos programas del gobierno estatal y gobierno municipal, y pues prácticamente decirte que en estos programas de asistencia alimentaria, que son cinco específicamente, pues se encuentran ahí, por ejemplo, los comedores comunitarios, se encuentran los comedores escolares, se encuentra el tema de apoyo con leche para los menores de cinco años, los primeros mil días de vida, en fin, son de las cosas más bonitas que tiene el ayuntamiento, que es el DIF municipal, siempre es la parte más humana, la parte más sensible, y pues este fin de semana estuvimos en reunión con los comités para que sigan realizando estas acciones, como lo marcan los lineamientos. Déjame decirte, Wilmer, que estos programas, pues este, ya había, estaban algunos del pendiente, lo recibimos, pero, pues estaban sin rumbo, sin dirección, había muchos problemas, y es que desde el año pasado nos ha tocado volver a retomar, y que la regla de operación de estos programas, muy sensibles y humanos, con enfoque urbano en las familias, pues se están realizando ya conforme a las reglas de operación, que sean los beneficiarios los más vulnerables, las madres embarazadas, los menores de cinco años, los adultos mayores, y las personas con algún tema de discapacidad, así es que contentos, y la verdad una gran afluencia, una gran convocatoria, allá mismo en las instalaciones del DIF municipal Wilmer, Se siguen entonces con estos programas, vemos que a través del DIF municipal, pues están recorriendo estas comunidades, allá en Pinotepa Nacional, hablando precisamente de estos programas, presidente, también el día de ayer lunes, participó en este arranque de esta segunda jornada nacional de salud, allá en una escuela secundaria, en la colonia 20 de noviembre, pues sabemos que el tema de la salud, pues es algo fundamental, dentro de su administración. Sí, efectivamente, hoy nos preocupan, y nos ocupa el tema de los adolescentes, lo he dicho en multitud de veces, y en los foros donde he tenido oportunidad, que estamos perdiendo a nuestros jóvenes, y hoy echamos a andar, lo que es la segunda semana nacional, con enfoque en adolescentes, es decir, de 10 a 19 años, que es una edad muy, muy, muy sensible, en el cual nuestros jóvenes a veces, pues caen en situaciones que no debieran, ¿no? y ahí nosotros debemos incidir mucho como salud, específicamente en adolescentes, mujeres con embarazos no deseados. Sí, tenemos muchas, muchas, muchas adolescentes, desde los 10 a 19 años, con embarazos no deseados, que deben estar en una etapa de formación escolar, de nivel básico, nivel medio, incluso un nivel ya superior, y pues que nos salen con temas de embarazos, que no esperaban, y bueno, eso les afecta, ¿no? El rumbo, les afecta el destino a cada una de ellas, así también, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, hoy, las redes sociales, hoy el internet, hoy, esa libertad que el ser humano tiene, que se ha convertido en libertinaje, en el cual, no podemos, este, determinar nuestros límites, como seres humanos, pues, este ha traído a que haya, una sexualidad muy temprana, en los adolescentes, y bueno, no estamos, tal vez en, en que se le pueda negar, ¿no? Este, el tema de, de la sexualidad, en la adolescencia, simplemente que tiene que ser una sexualidad responsable, ¿sí? Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, ya no estamos hablando, de esas enfermedades, de que siempre habíamos conocido, como, el chancro, la gonorrea, a la sífilis, ahora, va más allá, Wilmer, enfermedades virales, que tienen serios problemas, representantes en la salud pública, ¿sí? Como es la hepatitis B, como es el VH SIDA, como es el herpes, ¿sí? El herpes, este, genital, sobre todo, el virus del papiloma humano, que en una de sus variantes, nos puede, puede dar cáncer cervicotirino, a las mujeres, entonces, es lo que estamos, ahorita, en estos días, a partir de ayer, del seis, durante diez días, del seis al diecisiete, se van a encontrar las actividades de salud pública, todo el sector de salud en Pinotepa Nacional, desde el Issste Seguro, Centro de Salud, del mismo municipio, a través del área de la Dirección de Salud, ¿sí? Pues están haciendo pláticas, acciones preventivas en las escuelas, principalmente, sexto, de primarias, secundarias, y el nivel, nivel, este, medio superior, Wilmer, ¿sí? Esta área que también nos debe de preocupar, y hoy nos ocupa, el tema de nuestros adolescentes. Pues bien, sin duda, hay diversas acciones que se realizan, a través del Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, y una de ellas, tiene que ver con el tema de la salud. Otro tema, presidente, se lanzó una convocatoria, a través de las redes sociales, del Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, para una consulta pública, que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Urbano, territorial, de este municipio de Santiago Pinotepa Nacional, del cuatro al treinta de noviembre. ¿De qué trata esta convocatoria? ¿De qué se trata esta consulta? ¿Cómo pueden participar? Si nos pudiera platicar un poquito. Por supuesto, le estamos pidiendo a toda nuestra ciudadanía, sí, que participe en esta consulta, en esta construcción del Plan Municipal, de Desarrollo Urbano y Territorial, de nuestro municipio, que, Wilmer, déjame decirte, no lo tenemos. Han pasado años y años, y no tenemos nuestro Plan de Desarrollo Municipal, Territorial y Urbano, no lo contamos. Entonces, esta administración, desde el año pasado, pues, nos dimos la tarea, sí, de empezar a tener nuestro Plan de Desarrollo, tocamos parte del Gobierno Federal, y, pues, pues, ahí nos abrieron una ventana de oportunidad, y, pues, estamos trabajando junto con una empresa que nos puso el Gobierno Federal, sí, para construcción de nuestro Plan de Desarrollo Urbano de nuestro municipio. Y ya esta es una de las últimas fases, sí, en el cual se han lanzado diferentes convocatorios. Ya tuvimos una encuesta hace tres meses, sí, que también se hizo viral, y que se le pidió a la ciudadanía que nos ayudara a contestar sobre la problemática, sí, de lo que más nos aqueja a Pinotepa Nacional, como son las aguas residuales, el tema de la basura, el tema de puentes, vialidad, falta de esta infraestructura deportiva, en fin, todo, todo, toda la problemática, toda la problemática de nuestro municipio, sí, y hoy tenemos una última de las encuestas, porque entre todos, tenemos que construir el plan, sí, el plan rector de nuestro municipio. Yo espero que ya para el próximo mes podamos ya entregarlo, sí, al pueblo de Pinotepa Nacional, al gobierno federal, al gobierno estatal, porque nos los piden, es necesario, sí, tener ese plan rector, sí, desarrollo urbano y territorial de nuestro municipio. Déjame decirte que será algo inédito, porque por primera vez, Pinotepa Nacional tendrá ese plan rector. Quien conoce de esto, los ingenieros civiles, los arquitectos, la gente que sabe de esta situación, nos darán la razón de que debemos de contar con ese plan rector, sí, el plan rector que regirá, regirá, sí, la ruta a seguir en los siguientes 50 años de nuestro municipio de Pinotepa Nacional. Hoy está teniendo un crecimiento exponencial, sin control, sin rumbo, sin reglas, y la verdad, pues, estamos cayendo en un colapso en todas las áreas, sí, y una de ellas, pues, el tema de, el tema de drenaje sanitario, que está colapsado, sí, por el crecimiento tan grande que ha tenido Pinotepa. Entonces, es importante, Wilmer, decirle a la ciudadanía que nos ayude, que participe, porque solamente nosotros, los pinotepenses, vamos a construir nuestro propio plan de desarrollo municipal, urbano y territorial, Wilmer. Bien, para ingresar, es muy fácil, tienen que ver, ir a las redes sociales, al Facebook del Ayuntamiento, y ahí van a encontrar la publicación con la Liga, para poder contestar este formulario. Así es, está el link ahí en las redes sociales del Ayuntamiento, ya, este, seguramente por ahí se, se va a viralizar, en otras, pues, este, a través del WhatsApp, de otras plataformas, y que nos dediquen ahí cinco minutitos de su tiempo, esos cinco minutitos de su tiempo, sí, de las y los ciudadanos de Pinotepa Nacional, traerán, un gran, una gran ruta de, o información, sí, y serán parte de la construcción, que no nos quedemos nada más, como observadores, sí, que no se, sino que seamos parte, sí, de la construcción de este plan, municipal, desarrollo urbano y territorial, de nuestro municipio, que tanta falta, nos hace que hoy tenemos la oportunidad, de tener ya, en algunas semanas más, Wilmer. Bien, hablando del desarrollo urbano, presidente, continúan estas, inauguraciones de obras, allá en Pinotepa. Por supuesto, no hemos terminado el año, al contrario, estamos cerrando, con toda la fuerza, en este mes, vamos a arrancar, las últimas, diez obras, de noviembre, que todavía nos llega un recurso, recordar que, a los municipios, les llega, el fondo terreno, treinta y tres, Prefectura Social Municipal, de febrero, a noviembre, así es que ya, vamos a arrancar, a partir de, de pasado mañana, sí, vamos a empezar, con los arranques de obra, las últimas de este mes, y también, ya estamos entregando obras, de las que ya se están, terminando, que han terminado, su tiempo de fraguado, ya estamos, terminando obra, como lo fue, el día de ayer, sí, acá por este, el barrio de, del Panteón, que entregamos un puente peatonal, de mucha importancia, porque es la zona escolar, y nuestros jóvenes, hablando de drenaje sanitario, sabiendo que está colapsado, pues tienen que, pasar brincando ahí, contra las piedras, mojándose con las aguas negras, apestosas, y, sus zapatos, su ropa, pues, no puede ser posible esto, así es que, se construyó un puente peatonal, porque este justo va, hacia la zona escolar, allá del periférico, entonces, en Piedra Blanca, también estuvimos, en días pasados, entregando, una vialidad muy importante, en fin, ya de aquí, al cierre del año, vamos a estar, entregando, más de 50 obras, Wilmer, de las que, nos falta, por entregar, en diferentes agencias, en diferentes, comunidades, delegaciones, y aquí, sobre todo, en el casco de la ciudad, Wilmer. Pues, muchas gracias, presidente, por compartirnos, estas acciones, que se están realizando, allá, en el municipio, de Pinotepa Nacional. Con mucho gusto, Wilmer, siempre para mí, pues, es un, una oportunidad, que, 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 nos pueden dar ustedes, que nos puedan escuchar, los radioescuchos, y todos tus seguidores, del 98.5. Gracias, es la voz, de el presidente municipal, de Pinotepa Nacional, el doctor Antonio Marvel, Jiménez Mesa, quienes nos comparte, estas acciones, que se realizan, allá en este, importante municipio, de la Franja de la Costa.